¡Suscríbete al canal! Hoy todo es ya, prende el moto, se ve un piricundí A donde falta luz y donde sobra el gín El piano siempre toca, es una cosa loca Hoy todo es ya Ponte el engominado y timbo de charol Hoy todo es ya, tu y otro y sus blues nos van a hacer viajar Hoy todo es ya Preparate, vamos a bailar, si te cansas yo tengo para caminar La mágica aspirina que te hará volar Como yo, ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya El piano siempre toca, es una cosa loca Hoy todo es ya ¿Cómo se sacude con mi chimiña? Hoy todo es ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya Hoy todo es ya Venga, vamos, vamos a gozar Hoy todo es ya Hoy todo es ya Voy a bajar mis menias, vivos a brindar Hoy todo es ya Hoy todo es ya Prende el moto, se ve un piricundí A donde falta luz y donde sobra el chimiña El piano siempre toca, es una cosa loca Hoy todo es ya 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 Ellas